¿Quién quiere decir un título o un género? ¿Marionetas como género? ¿Quién quiere decir un título? Usted lo vi pero él fue muy rápido Terror psicológico ¿Pero dijeron marionetas? ¿Perdiste otra oportunidad a usted? ¿Quién nomás? ¿Querés decirle un título? Caminando en el sinfín Bien, lo estás inventando ¿Hacés acordado de mí en tercer año? A ver, bueno... Los ríos de Europa ¿La luna? Bueno, caminando en el sinfín Dale Bien Caminando en el sinfín estilo marionetas Caminando en el sinfín estilo marionetas 15 segundos de palma comienza esta historia Día de fotografía Día de fotografía Día de fotografía Siempre confía en la editorial Y lo designó a usted El rey del sinfín Por supuesto Por favor, posiciones en el sinfín Vamos a ver Aguante un segundo que estoy encuadrando Sí Es genial como encuadra Levemente inclinado Para adelante No tengo que hacer la postura de oruga, ¿no? Ahí Ahí, ahí Perfecto, perfecto Quédese ahí un segundo Voy a tomar la luz Sí Hace falta que yo me mueva Estoy nervioso Por favor, no se mueva Porque voy a perder el foco Si se mueve, pierdo el foco No tengo experiencia Quiero que esté nervioso Quédese tranquilo Solo siéntate en un sinfín Sí, estoy cómodo Pero la verdad es que estar ante semejante estrella del lente Nunca me había pasado Increíble ¡Mira cómo ha salido! Es genial ¿Puedo acercarme? No se acerque tanto, por favor Bueno Por protocolo Me encanta que la empresa nos haya hecho venir acá a sacarnos fotografías Es una manera linda de renovar las fotografías que ponemos en la carterera del buffet Dios No nos vemos nunca y por lo menos vemos las fotitos ¿Cómo salí? La estoy revelando No Es de la vieja escuela Sí No apaga ninguna luz, nada Muy bien Uy, me olvidé Dios, salieron que matas ¡Pum! De nuevo ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue con el... no sé qué? ¿Quién era un modelo, un actor consagrado? Era un escritor Un escritor Un escritor Pero este cliente es especial ¿En serio? Mira Logré esta imagen Y la revelé con luz Una foto digital revelada con luz ¡Increíble! ¡Me encanta! Y todo lo hiciste aquí en el sinfín ¡Oh, mira! Te dejó manchado el sinfín Dios, debería haberle sacado el tampón Manchado con la suela, me imagino Lo que tú te imaginas es lo que yo me imagino No, ya lo sé, claramente Abriste un cuerpo Dijiste manchado sinfín ¡Esto es menstruación! ¡Esto es menstruación! ¡Una pisada! ¡Tendría que haber dicho una pisada! Dios ¡Esto es sangre! ¡Esto es sangre! Tal vez se había lastimado con algo ¡Y por favor! Les dije que las sesiones de fotografía me ponen nervioso Se me afloja algo aquí atrás ¡Como Aponcio! Dios, ¿cómo vamos a salir este tema? Que este secreto quede aquí Creo que nos vamos a quedar aquí por siempre Esta historia no va a subir más Ahora solo es bajar Por favor, soy un escritor prestigioso Este secreto debe quedar entre usted y yo ¡Es mayoneta! ¡Así es! ¡Me había olvidado! ¡Estoy tan adentro de la historia que me olvido el género! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Puedo sacar un par de libros de la editorial y dárselo? ¡Mira! ¡Me quiere ir al carajo verdaderamente! ¡Quiero ser un fotógrafo que tenga su propia mirada! ¡Quiero que te pongas en el sinfín! ¡Peles el culo para acá! ¡Y sacate una buena foto de tu sinfín en el sinfín! ¡Esta va a ser la tapa de tu libro! ¡Va a ser un éxito de venta! ¡Diez años más tarde! ¡Increíble la fortuna que has logrado con esa tapa del libro! ¡Nunca lo hubiera imaginado! ¡Qué hermosura! ¡Mira lo que es esta mansión! ¡Se ha vuelto todo un símbolo! ¡Mira! ¡Todo circular! ¡Todo! ¡Todo circular y por momentos estrecho! ¡Es hermoso lo que has logrado! ¡Bien! ¡Porque hay que mostrarse! ¡Es un arte conceptual! ¡Hay que mostrarse exactamente como es uno! ¡Me encanta! ¡Y qué mejor manera de mostrarse que desde la cerradura! ¡Claro! ¡Porque desde lo cerrado uno puede abrir! ¡Sí! ¡Y ha sido un cambio radical en mi vida! ¡Se has jugado! ¡Y hoy se cumple! ¡Se cumple! ¿Qué? ¡Se cumple! ¿Qué? ¡Se cumplen 10 años de la edición de tu hermoso libro! ¡Te felicito! ¡Saldrá una reedición! ¡Una reedición saldrá! ¡Sí! ¡No quiero saber cómo será la foto! ¡Lo estamos pensando! ¡Bueno! Ahora tengo todo un equipo creativo que piensa que parte de mi cuerpo es la indicada para cada libro ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡Has impuesto una nueva moda! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Un estilo! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Más allá de mostrar mis sentimientos y todo lo que tengo en mi interior! ¡Realmente muestro mi interior! ¡Muestras todo sin fin! ¡Porque tú no tienes fin! ¡Claro! 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 ¡No!